La tecnología ciertamente nunca deja de sorprender, a veces no porque resulte algo nuevo lo que nos presenta, sino por cómo nos presenta lo que hasta ahora ya conocíamos. El uso de CGI o gráficos generados por ordenador no es nada nuevo, se usa en publicidad, series, películas, prácticamente en cualquier producción de vídeo, se pueden aprovechar estas técnicas, pero ahora The Mill, una empresa especializada en efectos visuales, va un paso más allá y presenta Blackbird, un coche con el que se podrá grabar anuncios de coches sin tenerlos. Este vehículo que es ajustable en altura, longitud y que ofrece la posibilidad de cambiar las ruedas, es lo único que hace falta para lograr espectaculares anuncios de coches. Gracias a cómo está planteado y una serie de características extras, no solo permite rodar anuncios para luego mediante gráficos generados por ordenador, colocar de forma ficticia el modelo que queramos sobre él. También gracias a su cámara 360, se podrá capturar el entorno y así generar gráficos desde el interior u otros propósitos. Así, The Mill y otras compañías colaboradoras han fabricado una herramienta que ahorrará costes en la producción de piezas publicitarias, ya que podrá permitir tantos cambios como queramos, incluso de modelo de coche, color y mucho más. Claro que también será muy útil en el cine, así que ya sabes, la próxima vez que veas un anuncio de coches de esos que tanto te gustan, pregúntate si lo que ves es real o no.